hola qué tal mis amigos cómo están bienvenidos a otro vídeo más hoy pues ya que pasaron unos días pasó el fin de semana y nos desaparecimos por un por unos días porque tuvimos unas cosas que hacer hoy vamos a empezar a quitar todo esto hoy miren que vamos a hacer limpieza de todo esto que está aquí para que podamos ya a limpiar la pared y este y y este cómo se llama colocar ya las lucecitas de que se van a poner esa maca por ahorita levanta la juniors la maca eso sólo hacer un lado porque eso sólo lo vamos a poner aquí ahora la cama la mesa y todo eso eso pues eso sí se va a quitar vamos a ver el arbolito como está también porque porque nosotros va de buscar el arbolito la vez pasada también que íbamos a lavar las cosas y ahí está tirado atrás vez de la cámara no nos hayan dado cuenta bien por eso es que yo quiero empezarlo a servir a por el para qué aquí hay que empezar primero quitándoles del cuento este del cómo se llama el camastrón esa babosa eso me va a servir por eso para el nacimiento de cabalito por eso es de que no lo quise no lo quise tirar porque me va a servir mira así como ahorita pues este yo creo que creo que ya no va a seguir lloviendo porque creo que ya el invierno ya pasó ya ahorita ya van varios días de que no llueve y para que no de repente va a llevar este va a seguir llevando agua a la cama ajá sí porque lámina no se ha puesto mira van a caer abajo mira este cable está bonito está bueno también para darle a los tres primero hay que bajar el camastrón hay que sacar el camastrón ajá después hay que bajar la cama ahí estamos hoy estamos poniendo a trabajar a urin ya que está aquí ajá cabal que está aquí hoy está bueno él quiso porque no se le obligó ponerlo por ahí para mientras ay cuidado yo pensé que ya venía la cama para acá la cama se viene para acá mira aquí es donde nosotros pusimos el arbolito aquí hay saco de costales los costales van a servir para para cosas de ayer en un mes ya vamos a estar listos ay si por eso es que ya lo queremos de ayer en un mes a esta hora ya vamos a estar ahora hay que bajar la cama es que eso era lo que yo usaba para echar la gasolina de las motos ay bastante no ahí viene el revés si pero este ahora vamos a acá agarra ahí que no se te van a ir para acá para allá para el otro lado pero si es un pisoso mira porque esos saltan aquel día en la iglesia yo también estaba así que uno iba para arriba y me cayó en la cara porque donde yo le hice así también bien ay dios malísimo eso lo matan a uno dice porque el veneno de ese también es fuerte pura culebra si si dice ay déjalo ajá si eso es lo que tienen porque dice que esos animalitos también lo ayudan a uno con con la plaga también de las paredes con los zancudos con los zancudos y este y lo demás pero igual y se comen las arañas se comen las arañas se comen las arañas si se las comen bueno pues luego son malos matan a una persona nombre nombre dale vuelta para para ahí para que no se ahí así se la llevan así de ahí ya así como están así así esa cama todavía está bien buena por eso es que no no quisimos ya estaban bien buena solo porque no sirve no o sea solo porque no tiene ahorita donde ponerla o sea para para que se use es lo que quieres una buena retocada una buena repintada con barniz que era como que estuviera nueva como es eso de que ya se mira solo con quitar la cama miren ustedes se mira desocupado ese pedazo ahí vamos a quitar el tonel ahora pues esto creo que así se va a quedar aquí lo de la lavadora sí se va a quedar aquí fíjate que este tonel lo vamos a quitar pues ese sí lo vamos a quitar este tonel lo vamos a quitar le vamos a vaciarle esta agua y lo vamos a colocar lo bueno que todavía está temprano para echársela a las flores sí ajá ahí están las flores como por ahorita déjenla por ahí ya la vamos a ir a colocar ahí déjenla paradita a decirle a ver dónde se va a poner eso hay que lavar eso lo vamos a lavar será que se puede lavar bien mamá se le puede pasar agua si va tiene muchos polos fíjate que aquí es que hay dos este de uno de uno que tuvimos de primera y mira ya está de mal color ya este está puro verde pero ya también ya no mamá el que se usa es el puro verde vale es este no ese no es el que se usa bien es este mira no mamá no no es ese y miren pues yo lo que les iba a decir es de que de tanto usarlo y usarlo al fin de tanto las paletitas se quiebran así porque como uno los los vuelve a a envolver otra vez ajá se quiebran los como es alambre forradito hay que sacarlo de ahí y ahorita hay que escoger las cosas hay varias cosas que sacar sí hay varias este anda a traer la cubetilla junior la que se usa para el baño y hay que sacar un poquito de agua del tonel y y hay que echarle las flores porque ahorita si ya las flores también van a necesitar agua también sí porque como ahorita ya no está lloviendo sí ya no está lloviendo aquí mamá hay que escoger todo eso pero después te vas a ir a lavar las manos hay que escoger todo eso pero después te vas a ir a lavar las manos porque esto es lo que usa mi papá para trabajar para trabajar donde él va ahora esto pues lo voy a utilizar yo estos son esponjas ajá esas esponjas para que las vas a ocupar así para ahorita que haga el nacimiento pues para forrarlo ajá para forrarlo bueno bueno ahorita no tengo ni idea como lo voy a hacer no tengo idea y pues pero vamos a ver estos son restecitos de venenos mamá y si lo hubieras echado mejor en un costal porque bueno al menos esa batea ya nos sirve entonces ahí ya lo puedes escoger ahí a las flores como él cuando compra así venenos sí también esto que es ya lo que ahora no sirve pues se va a la basura ajá estuviera echado aquí ustedes todavía diría que todo sirve que eso está bueno que eso me va a servir que a mí ahí ve que me enoja le digo ay no que le digo tanta cosa y ahí de balde está tanta cosa para atrás arriba si no usa nada le digo yo pero más de algún día dicen ahí a servir mira estos son tornillos echarlos ahí pero no sé de qué es esto mira de la moto es de la moto o sea es de batería de moto mira aquí hay otro tornillo ahí eso si vamos a escoger todo porque todo esto se va se va a desocupar aquí lo que es basura basura pero va que la cama se llama al bulto ¿no? pues si la cama se llama al bulto por eso es de que buenos días ¿qué tal están? bien gracias anda traigo yuca hoy por si quieren yuca, yuca, yuca yo digo que no voy a querer yuca si tal vez en otro viaje que les vaya bien yuca hubiéramos hecho caldo ahí sí ahí sí la yuca en caldo la yuca en caldo o ya sea así la yuca cocida será que eso va a servir todavía sí eso sirve por como sea aunque sea pero también este como se llama cuando uno no tiene otra conexión viene moviendo al conejo afuera si ahí anda ya no se van no ahí anda pero nos da miedo por los chuchos ahí siempre los andamos cuidando sí los chuchos ahí los chuchos se los comen no se los comen sino que los matan los matan los matan los matan los meten una mordea se mueren ah como un atarrascón que les den sí los dejan heridos pero ahí anda contentito ahí anda contento este calidad y esto que es ustedes eso es de la moto eso es de la moto también no? ese es de la moto perfecta ah todo esto lo vamos a este es un hule este es hule pero eso sí sirve esto sí viste chato que eso me sirve que eso me sirve que eso me sirve entonces lo vamos a dejar aquí entonces ahí que lo descoja ahí esto que es? chato las flores pero todavía pesa no? ah de bomba ahí sí ahí fue la de bomba hidráulica ah miren pues esto ya no sirve esto que se va para el chatarre va hay que ponerlo por allá ahí vamos a poner que vamos a ver otro frasco de veneno sí vamos a ver ese es de veneno no? sí de veneno sí ahora esos talcos y este el aceite sí eso sí porque hasta nosotros lo hemos ocupado miren ustedes de que como cuando viene del trabajo mi papá solo viene aquí voy a poner esto aquí voy a poner el otro y aquí va miren ve solo bolsas bolsas también para la basura porque esa mesita esa mesita la voy a ocupar yo sí hay veces que a mí me enoja porque le digo yo de que él es el que tiene todo tal vez uno arregla y él ya lo viene a mirar los patitos de santi ahí se van a poner todavía se va bueno miren ustedes cómo está ahorita y pues ya van a ver cómo va a quedar aquí pues ya se mira el espacio desocupado simplemente un poquitito de de pues mala vista va a ser esto de la lavadora que yo la quería quitar de aquí pero todavía no se va a poder todavía no se puede ajá todavía no se va a poder pero vamos a ver si no hasta la lavadora le voy a hacer un diseño de navidad para que para que se mire bonita a la lavadora ajá le voy a comprar un santa claus y se lo va a pegar adelante y cuando vibra la lavadora va a abrir pues sí cabal bueno entonces si porque ahorita en adelante los chunches los chunches ajá y mamá yo digo que esta camina no va a ser vivo esa ya no te paga la luciaste pues iba atrás de un carro cuando llegue allá mira como he dejado que esta luci toda negra bien eso sale de humo sale el diésel ya sabes el diésel bien eso sale te voy a echar un poquito de cloro bueno entonces aquí dejo este primer video nosotros les vamos a grabar otro ya cuando cuando este cuando ya este limpio pues tengo que probar todas las luces vamos a ver cuáles van a servir y cuáles no así es en el siguiente nos vemos adiós adiós